La verdad, desde chiquito, tú sabes que en Argentina es un país muy futbolero. Mi papá desde muy chico también le gustó jugar fútbol, solamente que no llegó a jugar profesional. De la familia soy el único que tuve la oportunidad y la suerte de poder jugar profesional. Y siempre desde chico me propuse una meta, de poder vivir de lo que me gustaba que era el fútbol y tuve la suerte de poder lograrlo. Estos partidos sí, más que nada el reencuentro con compañeros, que hace mucho tiempo que no lo veía, del América y también del Cruz Azul, ver otra vez el poder revivir estos partidos es algo muy lindo para uno, ya después de haber dejado de jugar fútbol, de ser ex profesional y bueno, vivirlo de la mejor manera y tratar en el partido de hoy en la tarde, jugarlo como siempre se han jugado el nuevo ahora que se llama Clásico Joven. Solamente que estamos un poquito más viejito, pero es algo muy padre para uno como jugador. De estos partidos lo único que podemos hacer nosotros es dar nuestro 100% dentro del campo de juego, saber que estamos algunos con unos kilitos de más, con unos años de más, pero un poco saber que la afición hace un gran esfuerzo para poder pagar un boleto para poder entrar al estadio y en nosotros queda dar lo mejor de cada uno para que sea un partido muy importante y muy lindo para que lo disfrute más que nada la gente. La verdad que a lo largo de mi carrera he tenido un momento muy padre. Si te digo uno, la verdad que sería injusto, pero siempre digo, soy un agradecido al fútbol, soy un agradecido a los equipos que me contrataron por abrirme las puertas para poder trabajar como extranjero. Yo ya estoy naturalizado, llevo viviendo 19 años en este bendito país, entonces nada más que agradecimiento y a seguir dando de lo poco que le queda a uno siempre lo mejor dentro del campo de juego. Que nunca dejen de luchar por su sueño. La verdad que van a haber tropezones, van a haber caídas, pero se tiene que levantar. Siempre digo que uno tiene que luchar por lo que quiere y que nadie, nada ni nadie te diga que no puedes. Yo siempre digo que cuando uno se propone una meta, está en uno en poder lograr el objetivo. Y lo que le digo, que hoy por hoy tiene que dar su 110%, porque siempre digo, ahorita el fútbol es más físico que otra cosa, entonces tratar de alejarse de los vicios, tratar de tener disciplina, porque yo creo que uno siempre llega por tener disciplina. Entonces decirle a los chavitos de hoy que para lograr y para poder llegar donde quieren, no hay nada más que tener disciplina y ser una persona humilde para poder lograr lo que quieran. Te vuelvo a repetir, yo creo que en el tiempo que a mí me tocó jugar, no era tan físico como ahorita. Yo creo que ahorita hay mucha más tecnología para poder preparar a un jugador y en el tiempo que me tocó jugar a mí era totalmente diferente, un poco más pausado el juego y ahorita es de ida y vuelta. Entonces eso es lo que yo noto de diferencia entre cuando me tocó jugar a mí y el fútbol actual. Gracias. 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 Gracias.